Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar la función Buscar B o Buscar X para retornar un valor que se encuentra en un rango de importes de dichas ventas. Esto para saber qué descuento le toca dependiendo el importe de la venta y los descuentos establecidos. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este ejemplo de cómo buscar, en este caso, entre rangos, tenemos una pequeña columna de ventas que tiene desde, hasta y un porcentaje de descuento. Para eso necesitamos colocar un importe de la venta y sobre esto que me traiga o que me retorne dicho descuento. Bueno, vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Si esta persona vendiese, vamos a colocar 5.500, yo necesitaría que me retornara el 3% que se encuentra aquí. Entonces, vamos a utilizar la función Buscar B y nos está pidiendo el primer argumento. Voy a abrir el cuadro de los argumentos para que vayan viendo. El primer valor buscado, en este caso, pues va a ser las ventas que tengo aquí en la G8. ¿Y en qué matriz? En este caso voy a seleccionar todo el cuadro que tengo aquí. Lo voy a dejar con F4 para dejarlo fijo. ¿Y qué columna quiero que me retorne? En este caso, como yo necesito saber que de ese rango que tengo aquí a mi izquierda, quiero que me retornes el descuento que se encuentra entre esos dos. Si es que aplica, entonces retórname dicho valor. En este caso, necesitamos la columna número 3 y le voy a dar Aceptar. De esta manera, con estos argumentos, yo retorno lo que tengo entre 5.000, 1 a 6.000. Se encuentra dicho valor, los 5.500. Me retorna el 3%. Si yo coloco, vamos a colocar 4.500, si coloco 1 peso, si coloco 7.500, vean cómo va funcionando la fórmula. Me va trayendo el descuento de la venta que tengo a mi lado izquierdo. Ahora, vamos a resolver el caso. Si me está pidiendo el descuento, hago una pequeña multiplicación, tengo el valor del descuento, que son 800 pesos. La venta neta, entonces sería las ventas menos el descuento. Esta sería la manera de resolver este pequeño problema, utilizando la función Buscarme. Ahora vamos a resolver la misma situación, pero con Buscar X. En el caso de Buscar X, vamos a hacer la solución. Vamos a abrir la función Buscar X. Voy a abrir el cuadro de los argumentos. Nos pide, en este caso, el valor buscado. El valor buscado es la venta que vamos a colocar. Nuestra matriz buscada sería, en este caso, la primera columna donde tenemos nuestros valores. Solo con escoger esa columna será necesario hacer la función con Buscar X. No es necesario la segunda ni la tercera. Solamente la primera donde tenemos los valores que ya están con el orden, en este caso, de menor a mayor. Para que funcione esto, tiene que estar acomodado en ese orden. La matriz de vuelta, en este caso, sería lo que es el porcentaje de descuento. El siguiente argumento, si no se encuentra, es opcional. En este caso, si no encontramos ese valor, lo podemos representar con un cero. Y aquí, en la parte importante, es en el modo de coincidencia. En el modo, le voy a dar a aceptar porque quiero que vean los valores que nos da. Vamos aquí a la parte, vamos a poner coma. Nos abre un cuadro que dice, si colocamos cero, nos da una coincidencia exacta. Si colocamos menos uno, nos da una coincidencia exacta o el siguiente elemento menor. Y así por cada uno de los valores. En este caso, como yo quiero que me retorne el valor más exacto, o si no, el siguiente elemento menor, yo voy a colocar menos uno. Cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces, vamos a corroborar. Si yo coloco un peso, me retorna cero descuento. Si coloco 3.500, me retorna el 2%. El 6.504, 10.000, el 8. De esta manera, a través de la función BuscarX, podemos retornar el mismo procedimiento. Y vamos a multiplicar, en este caso, el importe de la venta por el descuento para darme un importe. Y hacemos lo que es la ventaneta. Las ventas menos el descuento. Ya sea que utilicen la función BuscarB o BuscarX, ambas maneras tienen solución. En el caso de BuscarB, tiene tres argumentos. El valor buscado, la matriz, el indicador de columnas. Y la otra es opcional, en el caso del rango es opcional. Hasta ahí nos funcionaría la función. Y en el caso de BuscarX, tiene un poquito mayor argumentos, que es un valor buscado. La matriz, que estamos, en este caso, buscando en qué matriz queremos que nos devuelva. Y los demás, que en este caso son opcionales, pero para que nos funcione, dicha función es modo de coincidencia, menos uno. Si yo coloco, en este caso, cero, no me funciona. BuscarX. Entonces, es necesario colocar ese valor. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial, sencillo, donde podemos, en este caso, a través de rangos, devolver dichos descuentos. Esto solamente es un ejemplo. Hay situaciones que podemos resolverlo también con condicionales, pero si podemos utilizar estas funciones, que son más cortas, más sencillas, nos podemos evitar las condiciones. De mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. Dejo en la descripción el archivo para que practiquen. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.